Hola discípulos y bienvenidos a la biblioteca del profesor. Hoy tenemos esta novela que está basada en un juego de rol que se llama Fireborn, creo que no está editado en castellano pero si lo podéis conseguir en inglés, además es un juego muy económico porque está en formato digital, tenéis que ir a Fantasy Flight, buscáis por Fireborn y os lleva a la página donde lo podéis descargar, creo que son 4 dólares lo que te cuesta el juego. Este juego tiene una ambientación ciertamente peculiar, a que me lo ha parecido. Es digamos en la época actual, tu manejarías una persona, pues lo que sea, un periodista, un policía, lo que sea. Pero hay personas especiales en ese juego porque en realidad su alma, podemos decirlo, su esencia o como queráis llamarlo, en realidad no es un alma humana, sino el alma de un dragón, un antiguo dragón que vivió hace mucho tiempo y que participó en una batalla entre el bien y el mal, entre el karma, que es el bien, y la mácula, que es lo que encarna el mal, el mal que intentó hacerse con el mundo. Así que bueno, luego hay facciones, hay un grupo de personas que quieren que la mácula y el mal prevalezcan y otros que son esas personas que llevan dentro de sí el alma de dragones que se pueden acabar convirtiendo en dragones, los que intentan defender el mundo de su destrucción. Así que es ciertamente peculiar y aquí es una novela precisamente basada en todo ese peculiar universo y bueno, pues te cuentan más a través de los recuerdos porque las personas que son dragones, por así decirlo, no se acuerdan y van recordándolo poco a poco con los sucesos que les van pasando, van recordándose un lejano pasado en la tierra donde eran dragones y combatían contra el mal y demás. Y bueno, cómo se desencadenan los eventos hasta que llegaba a la batalla final entre el bien y el mal, algunas personas estas que se acaban convirtiendo en dragones contra los seguidores de la mácula y demás. Están muy bien, es tremendamente divertida, es una ambientación, ya digo, como curiosa, porque se mezcla como un poco de fantasía medieval, de magia, dragones y demás, pero en la época actual es curiosísimo. En la novela tiene algún punto un poquito lofcraniano diría yo, sobre todo cuando la mácula ataca, bueno, no dice mapa, no desvela la trama, pero ciertamente curioso. Si habéis jugado a Fireborn, el libro seguramente os va a encantar. Si queréis jugar a Fireborn, este libro os va a dar seguramente ideas y mucha ambientación para vuestras partidas. Así que bueno, es una buena recomendación, si os gusta Fireborn, si no lo conocéis y queréis conocerlo, es una buena manera de conocer ese universo. Y si lo tenéis y tal y no sabéis de la novela, yo os la recomiendo para que podáis aumentar mejor vuestras partidas y prepararos mejor ese universo tan curioso de Fireborn. Por nuestra parte nada más, lo voy a devolver a las estanterías de la biblioteca y muchas gracias por pasaros por el canal y hasta nuestro próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!